Un día leí un poema en la red que me gustó mucho, lo firmaba Pablo Neruda, pero cuando lo volví a buscar para releerlo me llevé una gran sorpresa. La firma de Pablo Neruda era falsa, se trataba de un poema apócrifo escrito por un poeta pirata, un fraude. Investigando más encontramos más plagios de poemas fraudulentos no por malos sino por mentirosos que han logrado enorme fama en redes sociales. Estos son los tres más grandes fraudes de la poesía. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no escucha música, quien no hay encanto en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transformó en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos senderos, quien no cambia de rutina, no se arriesga a vestir un nuevo color o no conversa con desconocidos. Lo dizque firma Pablo Neruda. Este escrito se atribuye a Pablo Neruda y en realidad es sospechosamente parecido a un poema en portugués de Marta Madeiros. No es idéntico debido a tantas versiones existentes. De hecho, la Fundación Pablo Neruda ha recibido numerosas consultas sobre este texto y Adriana Valenzuela, bibliotecaria de la Fundación, ha aclarado que este poema y otros más se encuentran circulando en internet desde hace tiempo y no saben quién se los ha atribuido a Pablo Neruda. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto. Me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico. Correría más riesgos. Haría más viajes. Contemplaría más atardeceres. Subiría más montañas. Nadaría más ríos. Iría a más lugares a donde nunca he ido. Comería más helados y menos habas. Tendría más problemas reales y menos imaginarios. Disque firmado por Jorge Luis Borges. No, 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 no. Quien diga que este texto es de José Luis Borges, miente. Ya sea por ignorancia o por inercia. La viuda del escritor argentino María Kodama lleva años desmintiendo que el texto sea autoría de su marido y aclarando que en realidad pertenece al escritor estadounidense Nadine Steyer. ¿Pero acaso está equivocada? Pues la primera versión conocida del texto fue publicada en una edición de la década de los 50 del Reader Digest bajo el título If I had my life to live over, firmada por el caricaturista gringo Don Harold en forma de artículo. Quizás Nadine Steyer escribió una adaptación, pero algo es totalmente seguro. Jorge Luis Borges no lo escribió. Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, aprovecharía ese tiempo lo más que pudiera. Posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Lo dizque firma Gabriel García Márquez. ¡Oh no, qué barbaridad! Esta es una supuesta carta de Gabriel García Márquez a sus amigos tras serle diagnosticado un cáncer en 1999. La enfermedad, por supuesto, fue real, pero el mismísimo Nobel colombiano desmintió al año siguiente, mediante una entrevista al diario El Tiempo de Bogotá, que el poema fuera suyo. Cuando lo leí, dijo, me preocupó morir por la vergüenza de que mis lectores crean que yo escribí algo tan cursi. La única explicación es que alguien está recibiendo mucho dinero por la divulgación. Ni siquiera se tomó el trabajo de escribirlo, porque es un texto robado a su verdadero autor, un joven ventríloco mexicano, quien lo escribió para su muñeco y no tiene nada que ver con la divulgación. Afirmó El Gabo al referirse a Johnny Welch, quien en realidad escribió el texto y lo puso en boca de su marioneta favorita, el simpático Tom Mofles. Independientemente de que sean buenos poemas o no, son un fraude, pues no fueron escritos por quien se dice que los escribió. Esto es un ejemplo del por qué no debemos confiar ciegamente en las redes sociales. Descubren muchas verdades, pero también proliferan muchas mentiras. Y el fraude en redes de poetas piratas con poemas apócrifos es un juego de niños ante otras mentiras más graves que incluso pueden alentar saqueos. ¿O no?